igual no me puedo meter asi que cuando ir el shabby te invito? ah ah por que? por que no te dejo? no esta ah ah puta estoy... estoy flay dale ahora si ah ya pero deja hacer algo que te de wey vamos para el tiro eeeeh todo ahi oh pa me empezo a seguir pero viste whatsapp o no? ah puta perdoname ya culia, y cuantos te costes a caja? como 1300 oh es la wey barata? tengo tus fotos wey alza de hecho me gustai no mentira pero hasta que clip se lo habis